Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tutos, Cumbiros y Más. Y bueno, ya como lo vieron en el título, quiero enseñarles algunos acordes que suenan muy, muy genial. La verdad es que cuando yo los escuché, se escuchan mágicos, se escuchan bonitos, se escuchan geniales. Cuando tú vas a terminar una canción, cuando tú vas a tocar alguna canción, lo puedes terminar o puedes meter este tipo de acordes para que se escuche más bonita tu nota. Entonces, pues quédate hasta el final del video para que comprendas este tipo de acordes. Así que, ¡venga el intro! Y bueno amigos y amigas, muchísimas gracias antes que nada por ver estos videos. Queremos compartirles algunos acordes bonitos, que se escuchan muy bien al término de tus canciones o intermedios de canciones. Lo puedes meter y se escuchan más bonitos, pero yo los recomiendo para el final, ¿sí? Para los finales que cuando tú estás tocando, le metas este acorde y se va a escuchar muy, muy genial tu música. Y pues muchos, muchos, este... yo no he escuchado tantos músicos que lo metan, pero cuando tú lo haces, ¡uf! Se escucha muy genial. Un ejemplo, vamos a empezar con la nota de Do. ¿Sí? El acorde de Do. En la mano izquierda estoy haciendo Do, Sol y Do. ¿Sí? Es octavado, lo estoy haciendo con su... Do es la tónica, su quinto grado que es Sol y su octavo grado que es Do. ¿Sí? De esta manera. Ajá. Así voy a tocar Do. Aquí pues estoy tocando el acorde normal. Un ejemplo. No sé, quizás estamos tocando una canción en Do que lleva... Un ejemplo Do. Sol. Sol mayor. Después de ahí, no sé, nos vamos a ir a un La menor. Y un Fa mayor. ¿Qué les parece? Regresamos a Do. En este tipo de canciones, no sé, estamos haciendo este acorde. Un ejemplo. Vamos a terminarlo de esta manera, a ver si me entienden. Estamos tocando la canción con estos cuatro acordes. Y lo vamos a terminar en su cuarto grado. Aquí. Si se dan cuenta cómo brilla el acorde en este... Lo único que hice es hacer menor el cuarto grado. Si se dan cuenta, uno, dos, tres, cuatro. Pero el cuarto grado de Do mayor es Fa. ¿Sí? En la escala. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Esa es la escala de Do. Por eso estábamos tocando Do. Sol. La. La menor. Y Fa mayor. ¿Sí? Lo único que hice fue disminuir la nota. Vean. Lo puedo hacer aquí. Es un Fa menor. Solamente se convierte, si estás en Fa, se convierte en Fa menor. Y Ca, Sa, Do. Este final se escucha espectacular. Vamos a escucharlo otra vez. En las terminaciones siempre hago. Y más arriba lo vuelvo a hacer. No lo alcanzan a apreciar, pero es lo mismo que estoy pisando. Do, Re, Mi, Do, Re, Mi, Do, Re, Mi. ¿Sí? Eh... Se escucha muy bien porque haces esto. Cuarto grado. Solamente mueves este de Do. A mí me gusta porque aquí estoy haciendo una inversión de Fa. Y lo disminuyo en esta inversión. Lo puedo hacer en un Fa mayor. Y también lo voy a hacer Fa menor. ¿Sí? En la nota de Do. Si tú vas a tocar en el tono de Do. Como les vuelvo a repetir. Debes de respetar la escala. ¿Sí me entienden? De Do mayor. Eh... Aquí solamente hago esto. Fa mayor. Y si muevo este hacia arriba. Medio tono hacia atrás. Es una inversión de Fa menor. Fa mayor. Fa menor. Y caigo en Do. Eh... Aquí le puedes agregar, por ejemplo, el acorde de Do. Y le metes este Re. ¿Dónde sería? Ya no alcanzan a ver lo último, pero hago esto. ¿Sí? A ver, déjenle bajo tantito aquí. Aquí. Hago esto. ¿Sí? Cuando yo voy a terminar en la nota, hago esto. Lo pueden terminar de una manera sencilla, pero créeme que... Está muy bonito el acorde. Está muy genial. Este... Obviamente que, como les digo, deben de tener su pedal. Aquí se los voy a volver a mostrar. Se los he mostrado en bastantes videos. Si tú aplastas aquí con tu pie, lo aplastas así, obviamente aquí vas a sostener la nota. Vean. ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? Pedal. ¿Cómo sube? Este pedal que les mostré ahorita me costó a mí sobre de uno, no sé, creo que fueron 20 dólares por ahí así. No es muy caro, entonces lo pueden conseguir y en verdad que es muy fácil, suena muy bonito y créanme que van a hacer que su teclado suene de otra manera. Si ustedes van a ir pisando su nota, obviamente ya cantando, ya haciendo este tipo de acordes, van a poder disminuir la nota. Si tú, por ejemplo, debes de saber cuál vas a disminuir, acuérdense que de cada acorde es el cuarto grado. Si yo voy a tocar, si la tónica de mi canción es Do o si el tono principal es Do, el cuarto grado es Fa. Uno, dos, tres, cuatro. El cuarto grado es Fa. Entonces Fa es el que vas a disminuir, entonces aquí yo lo hago así. Si es en Do, por ejemplo, si es en Re, acuérdense que el cuarto grado sería uno, dos, tres, cuatro, sería Sol. Entonces si yo estoy pisando Re, el acorde de la canción está en Re mayor, la tónica que voy a disminuir es Sol. ¿Sí? Bueno, el acorde es Sol, si yo estoy tocando en el tono de Re. Espero que me estén entendiendo. Este, si yo lo hago así, voy a disminuir a Sol menor. Y acabo en Re. Ajá, entonces, tú cuando estés tocando una canción, si tu canción, un ejemplo, no sé, está en Sol, en... No, vamos a poner otro ejemplo, en Fa. Si estamos en Fa, tú vas a buscarlo en la escala. Acuérdense que la escala es la principal. La escala de Fa es Fa, Sol, La, La sostenido, Do, Re, Mi y Fa. ¿Sí? Esa es la escala de Fa. Entonces, en esa escala me voy a basar en contar cuatro tonos hacia adelante. Yo ya vi que mi escala es esta. La tónica es Fa. Voy a contar cuatro notas hacia adelante en la escala de Fa para sacar mi disminuido. Uno, dos, tres, cuatro. Sería Si bemol o La sostenido, como se le nombra. Entonces, cuando yo esté tocando en Fa, yo voy a pasar a La sostenido. Aquí, por ejemplo, esa aquí. Perdón. Este lo voy a disminuir. Obviamente, como les vuelvo a repetir, si es La sostenido, lo voy a sustituir. Voy a sustituir la nota a un La sostenido menor. Yo estoy aquí en La sostenido. Voy a Fa. Ajá. La sostenido. La sostenido menor. Así lo voy a disminuir. Espero que me estén entendiendo. Puede ser un poco aburridito esto de las notas, pero cuando ya lo vas a tocar, uff, olvídense. Igual, en cualquier otra nota que vayas a tocar, si es Sol, si tu canción está en Sol, por un ejemplo, Sol. Y luego pasamos a, no sé, a Re mayor. Si menor. Después de ahí nos vamos a ir a un Re. Regreso a Sol. Si estoy pisando esos cuatro acordes, acuérdense que si yo voy a hacer Sol, voy a buscar en mi escala de Sol. Si no has visto el tutorial de escalas, velo a seguir, por favor, y checa tus escalas para que me entiendas cómo vas a sacar su cuarto grado para disminuir la nota. Uno, dos, tres, cuatro. El que vas a disminuir es Do mayor. Do mayor. ¿Cómo me doy cuenta que es mayor? Porque aquí en la escala no hay Do menor. Es Do mayor. Pero lo voy a sustituir por Do menor para caer otra vez en la tónica que es Sol y terminar aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Con tres notas. Con Sol. Vamos a ir a Re. Do. Re. Otra vez Sol. Un ejemplo que estemos tocando una canción así. Y aquí la vamos a terminar. Ajá, ¿vieron cómo se escucha muy genial? De hecho, pues este nada más es un ejemplo, como se los vuelvo a repetir, solamente es un ejemplo para que ustedes chequen cómo van a disminuir su nota. Si yo estoy tocando en Sol, el cuarto grado, uno, dos, tres, cuatro, es Do mayor. Ese es el que voy a disminuir a Do menor, ¿sale? Para volver a caer al tono principal, que es Sol. Entonces, aquí paso a Do. Disminuyo. A Do menor. Ajá. Si yo voy a tocar en la escala de La, de ahí me voy a ir a un Fa sostenido. Un ejemplo. Re. Y luego Mi. Otra vez La. Acuérdense que la escala de La es así. Aquí está La. Entonces, sí, son cuatro notas. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a disminuir Re mayor a Re menor. ¿Sí? Entonces, estoy tocando en La. Voy a pasar a Fa sostenido. Re. Re. Paso a Mi. Ahorita lo voy a disminuir. Aquí. Aquí. Sí, estoy haciendo este acorde. Está muy sencillo y les vuelvo a repetir. Son canciones que luego a veces tú puedes ir cantando y al momento de que tú ya vas a acabar la canción, haces esto. Al terminar puedes pisar. Si es Sol. Dependiendo como tú vayas queriendo tu canción, así es como lo vas a disminuir. Así que espero que les esté ayudando, pues, este tipo de ejercicios. Acuérdense de aprenderse de aprenderse todas las escalas. Luego nos vamos a Re. Mi. Perdón. A Fa. Eh, pues discúlpenme que lo haga rápido, pero pues, como les digo, si ustedes quieren aprender más, más sobre las escalas, vayan a ver rápidamente mi video de escalas para que ustedes puedan comprender, eh, cómo vamos a sacar los, los grados. Entonces, eh, voy a tratar de subir más tutoriales para ver si les, si les sirven de esta manera. Vamos a tratar de subir algo sencillo. Esto, esto que les estoy diciendo es algo sencillo, solamente es lógica. ¿Sí me entienden? O sea, no, no es nada difícil. Lo hago ver difícil, pero es muy fácil. Les va a servir mucho para sus canciones. Cuando tú estés tocando, tal vez tú tocas solo, no tienes un grupo de amigos que, que te esté ayudando, un grupo de compañeros, la batería, el bajo. Y con este relleno que tú haces, esos adornos, se van a escuchar muy bonito a tus canciones. Entonces, este, vamos a tratar de subir como, como también ayudarte, eh, si tú eres un tecladista solo y quieres, eh, tocar, cómo rellenar las canciones, ¿sale? Entonces, pues, eh, muchísimas gracias porque se suscriben a este canal. Ah, y antes de terminar el video, acuérdense hacer los ejercicios de digitación. Sí, acuérdense que, que cada, cada dedo va a agarrar una nota que sean cinco. Los cinco dedos de su mano los van enumerando y van agarrando una nota. Ustedes, échenle ganas en esta digitación, no se desesperen, siempre vayan hacia adelante porque muchos se desesperan de que no pueden. Háganlo primero con una mano, mano izquierda. Luego, la mano derecha. Luego, después, ambas manos. Este ejercicio puede ser aburridísimo, digan, ah, es que eso ya me lo sé. Los que dicen que ya se lo saben, son las personas que nomás lo hacen, eh, un, un día y ya piensan que con ese día se les van a aflojar los dedos. Este ejercicio lo tienes que hacer de mínimo, si vas empezando, dos meses y diario 20 minutos para que tú puedas, eh, soltar tus dedos y verás que, aparte, vas a poder acompañar y aquí hace la figura. Si te das cuenta, en la mano izquierda hago el acorde y acá estoy haciendo una figura. Este tipo de ejercicio te va a ayudar a poder progresar y poder avanzar para que se te suelten tus manos y la mano izquierda haga una cosa y la mano derecha haga otra. ¿Sale? Entonces, mis tecladistas, muchísimas gracias por ver estos videos. Ya saben, suscríbanse si es la primera vez que lo ven. Compártanlo, denle like, déjenme ahí su comentario, qué tutorial o qué necesitan de aprender del piano. Y lo hacemos con todo gusto para ustedes, para ayudarles. Y, pues, también igual, síguenme en mis redes sociales, en Facebook e Instagram. Ahí los estamos viendo, mis amigos. Denos ahí un corazoncito y vamos a estar respondiendo muchas dudas. Muchísimas gracias por ver estos videos. Y, bueno, no nos queda más que decir que hasta la próxima.